Vamos con Irina Baeva, que bueno, sigue siendo el tema de conversación a raíz de que es la protagonista de Aventurera, la protagonista más vapuleada del mundo del teatro en este momento en México, pues porque mucha gente cree que es inmerecido el papel para ella, ¿no? Que no tiene las capacidades ni las creenciales para estar ahí, que una Edis González o que una Niurka, ¿no? Ahorita acababas de poner, antes de entrar al aire, un audio de Lorena Herrera, ¿no? Donde decía, pues no la comparen porque no es Niurka, Niurka baila desde niña. Y Lisbega. Y o Lisbega, ¿no? Y además son de sangre caliente, ¿no? Tienen este ritmo cadencioso, sabrosón, ¿no? O sea, ya eso, ya por default lo tenían ellas dos. Ahora, si le sumas a la preparación de ambas, pues efectivamente. Pero pues ese es el problema, que Aventurera siempre se caracterizó porque el baile es muy importante. Entonces, pues ahora sí que lo que te venga y lo que te cheque, ¿no? No puedes aceptar papeles también que no van mucho con tu personalidad. Ayer veía, por ejemplo, a Benny Barra decir que le propusieron Jesucristo Superestrella hace unos años cuando la hizo Beto Cuevas. Y él no se sentía ni con el tiempo de prepararse mucho, porque resulta que es un personaje que canta en tonalidades muy diferentes a las que él canta. Hace unos agudos que Benny no hace. Y entonces dice, me interesaba el personaje por lo que representó para mi mamá Julissa, ¿no? En su momento hacer la obra, por lo que, porque muchas veces, aparte creo que cantó en versión timbiriche, cantó una de las canciones del musical cuando era niño. Dijo, pero no tenía en ese momento el tiempo y la disposición de enfocarme y prepararme. Entonces, muy acertadamente dijo, no, ahora ya dice tengo el tiempo y puedo, ¿no? Pero el caso de Irina Baeva, pues ella dijo, voy y se aventó como el borras, como decimos en México. Y las consecuencias son tremendas. Ella salió y dijo que siente que estos comentarios vienen desde la agresión y que estos comentarios que se dicen en redes sociales vienen para dañarla y para lastimarla. Y que ella es, ella es este, no es bailarina, ella es actriz. Entonces, eso sí tiene razón. Muchos de los comentarios vienen del odio que se le, que le tienen desde hace mucho tiempo. Mira, aquí en el mismo chat, chat le dicen Panini, Irina Panini. O sea, a eso me refiero desde que empezó a andar con Gabriel Soto y la acusaron de ser la otra. Desde ahí se ganó el odio colectivo y gran parte de las críticas de ahora, pues tienen también que ver con, con ese episodio de su vida. Sí, sí, sí. De alguna manera como que no se permiten analizarla quitando ese antecedente, ese odio, ¿no? Eso que ya lo tienen por default. Ahora, a Juan Osorio también fueron a preguntarle, porque Juan Osorio es el productor de esta puesta en escena. Y está consciente de las duras críticas que ha recibido la obra, la cual arrancó temporada hace algunos días. Él, esto es lo que dijo para el periódico El Universal. La gente es cabrona, porque no les importa que la obra sea en memoria de una gran señora Carmen Salinas y que sea un trabajo con mucha dignidad. Te dan duro y con todo. Quisieran que estuvieran, estuvieras tirado y poderte aplastar más. Hay que acostumbrarse y tener piel de cocodrilo. A ver, ahí nos detenemos. Empezar creo que no tiene que ver, que sea un homenaje a Carmen Salinas. Si la obra no te gusta, lo puedes decir, ¿no? Claro. O sea, porque... Yo creo que eso es un homenaje. No creo que sea el objetivo principal de Juan Osorio. No nos hagamos business or business. Claro. Sí. Ay, le voy a hacer un homenaje. Pues así se lo haces en la Basílica, ¿no? Pues sí. En el Zócalo. Aparte, no es la bioserie de ella. A la gente, no sé, al Panteón. Pues mira, a pesar de los comentarios negativos, Juan Osorio se dice muy orgulloso del trabajo que han hecho. Y es que asegura, sus detractores son personas que ni siquiera se han tomado la molestia de ver la obra. Bueno, eso es por lógico, porque los ataques han sido masivos de miles de personas y la obra tiene dos semanas en cartelera. O sea, es decir, no hay tiempo de que hubieran visto la obra, ¿no? Hay gente que ni siquiera ha ido a verla y con una facilidad empieza a atacar y agredir. Es más fácil hablar y estar de criticón que estar en el ruedo, dice Juan Osorio, que defiende a Aventura. Era pues porque sus ahorros y su dinero está invertido ahí, obviamente. Obvio, pues él quisiera que la obra fuera un exitazo. Yo creo que pensó que al ser Irina iba a ser, se iba a armar una controversia y la gente iba a ir por Morbo y lo iban a abarrotar. Pero sucedió todo lo contrario. La gente no está yendo. Sí, como que dijo, es muy mediática. Todo el tiempo recibe comentarios para bien o para mal y esto se va a traducir en boletos. Se va a traducir en venta de boletos y resulta que no se están vendiendo los boletos, ¿no? Y vamos a ver cómo le va. Pero también hay gente que ya vio la obra y vio esa crítica. Es decir, todo partió de ese jueves donde va la prensa y invitados especiales y gente como Gustavo Adolfo, que sí la vio. Gente como Bisoño, que sí la vio. Fueron y comentaron en sus espacios. Es decir, no todos los comentarios han venido de gente que no la ha visto, ¿no? No, los titulares eran tremendos. Me aburrió, decía Gabriel Gustavo Adolfo Infante. No baila, decía no sé quién. Ricky Manjarrés. Ricky Manjarrés. Que también la vio. También la vio, claro. Ahora, pues en medio de todo esto, Irina Baeva, pues vive su peor momento porque hay una serie de rumores de que Gabriel Soto está en una relación con la compañera con la que comparte teatro. Pero fíjate que yo no les vengo comprando y con todo respeto se lo digo a Gerardo Quirós. Yo no le compro ni a él ni a Gabriel Soto porque ya vi una entrevista de Gabriel en Multimedios. Yo no les compro que esto sea inventado. Que sí fue invento. Gerardo y Gabriel dieron una entrevista a Multimedios, a Maguicha, y ahí decían que no, que todo es un invento, que todo fue creado. Y yo digo, a ver, vamos a analizar bien, bien, bien lo que está pasando aquí. A Gabriel Soto no le viene bien un escándalo nuevamente de infidelidad. No es lo mejor para su imagen, ¿no? Sí, lo hace más famoso, pero esa fama que un poco apesta, esa fama que no vende boletos, esa fama que no te contratan las marcas, ¿no? Porque vas a las amas de casa que no les gustan los hombres infieles, ¿no? Y luego, Cecilia Galeano, me voy a Cecilia Galeano. Esto le viene bien a Cecilia Galeano ser la otra y por tercer, y la tercera involucrada, Irina Baeva, ¿le viene bien que su pareja se exhiba con otra mujer y crean que esa mujer es su nueva amante? No, porque aparte, pues ya lo vivieron, ya saben lo que es estar de ese lado, no creo que lo quisieran revivir. Yo también creo que no. Yo lo que creo más bien, esta es mi versión. Mi versión es que al esto salirse de control y filtrarse que ellos dos sí están juntos, están saliendo a decir que fue armado para que la gente sí compre los boletos y no la vea a ella como la amante y a él como el hombre infiel. O sea, les están limpiando la imagen a través de una mentira y decir, esto fue armado, cayeron en la trampa, es el precio de la fama, porque la obra se llama así. Lo que están intentando es limpiarles el cochinero para que la gente diga si quiero ir a verlos. Creo que más bien va por ahí, porque a mí me parece que si es publicidad armada, pues, pues están muy mal. Andan, andan pensando muy fuera de lugar, creo. Pero mira, ocurre un fenómeno muy interesante, porque Irina Baeva, tú lo acabas de decir, querida no es, ¿no? Desde el 2015, 2016, por ahí, que Irina Baeva da a conocer que tiene una relación con Gabriel, no es querida. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ahora que Cecilia Galeano se pone en medio, pues, Cecilia Galeano sería la primera amante que es aplaudida por el público. Y entonces, le llegan mensajes como el que vamos a ver a continuación. Nomás que no me deja mi plataforma. No sé por qué. Ay, Dios. A ver, espérame. Ya los estoy leyendo. ¿Eh? México te da la autorización. ¿Se los pone? Sí. Es que no los veo aquí. Ponlo. Ahí está. A ver. Vamos, bebé, a ti no te tiraremos hate, le dicen por ahí. Bueno, ya se quitó, ya lo quitaste. México te da la autorización. El termo rojo de atrás, bueno, esa no. No te preocupes. Es que, hazte cuenta, es un video donde hay un termo atrás. Es una cocina. Y entonces, por eso le ponen que el termo rojo ese que está atrás, se lo han visto a Gabriel Soto. Ah, bueno. No te preocupes, no estamos enojados contigo. Disfruta, le dicen por acá también. Ahí está. No, no me sale. Me sale el mismo. No, y ahora sí me sale a mí. Ah, pues, aviéntese. Dice Gabriel. Ay, Ceci, ¿por qué eres tan coqueta, mi amor? Jamás habíamos disfrutado tanto que alguien se metiera en otra relación. Es que el odio hacia Irina es lo que, es lo que la está afectando en Aventurera. Yo creo que no tanto que baile feo y que no, que no actúe. Ay, que la estás defendiendo, ¿o qué? Pues sí, es más, yo creo que puede más el odio que el tú. Ok. Dice, vamos, bebé, a ti no te interreremos, que es lo que acababas de decir, tú date, ¿no? Tú date. Este, entonces, a Cecilia Galeano no le llueve como a las demás cuando se han metido en una relación. Ajá. En este caso, la gente lo recibe de otra manera, pero tiene que ver con el rechazo hacia Irina Baeva. Y dice la encuesta Irina Baeva, de Babada Eva, debe salir de Aventurera, sí que se va, ya dice el 71%, casi 2,000 votos. Ok. Que la dejen en paz, dice el 29%. Yo creo que ya, 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 déjenla en paz. Entonces, si es armado, quiere decir que Gabriel Soto y Cecilia Galeano no van a continuar su relación, si es que había algo ahí. Es que lo curioso es que él no va, no ha ido a ver Aventurera, lo curioso es que desde el mes de abril no publicaron una imagen juntos. Y Irina ya fue a ver El Precio de la Fama. Tampoco. Y luego, Cecilia Galeano sube, estos mensajes de los que vienen, de los que acabamos de poner, vienen de videos muy sugerentes de Cecilia Galeano, donde pareciera que les está repitiendo la historia. Hay que recordar que a Geraldine Bazán, Irina Baeva, le mandaba mensajes subliminales en las redes sociales, diciéndole, mira lo que era tuyo, ahora es mío, Irina Geraldine. Le mandaba unos mensajes bien feos, que Geraldine luego dijo, es que esta mujer, pues prácticamente me ha acosado en redes sociales, mandándome mensajes de mira esto, mira aquello, y ahora está al revés, porque Cecilia Galeano está subiendo unos videos con muchos mensajes subliminales. Bueno, entonces sí le dan permiso a Cecilia de ser la otra, ustedes le dan permiso para Anduleros, o no. Se pasan, son tremendos. Date, le dicen. Sería la primera, tercera en discordia amada en este país. Sí, parece que sí. ¿Qué otra? Te lo juro, y de esos hay, uf, cientos, ¿eh? No estoy jugando, hay cientos de mensajes así. Aparte, pues es que Cecilia, pues es querida, ¿no? Digo, es querida. Por el público. En todo sentido. Por el público. No, dicen aquí, no, no, no. Ahora, pues por sabadazo, se ganó todo el amor del México. Pero es que mira, no son esposos, no hay hijos de por medio, son desventajas para Irina. Ajá. Porque si ya estuviera casada con él, ya con una vida, le hubiera pasado a lo mejor lo mismo que ayer al teen, la veríamos de esa manera. Pero nunca la hemos dejado de ver como la tercera en discordia. Jamás, dicen por aquí, nunca. Sí, tú date, Cecilia, dice María Reina. Oye, cállate los ojos. No, cómo, yo no me cállate. Cállate los ojos. En otro tema, ahorita se está llevando a cabo la develación de la estrella de Hollywood de Jenny Rivera. De Jenny Rivera, qué bueno. Y entonces, ¿qué crees que pasó? Hubo reencuentro de toda la familia Rivera. Todos, todos, todos. Te dije, te dije. Doña Rosa, la chiquis. Llegó Lupillo y llorando abrazó a sus hermanos, con los cuales no se había llevado nada bien en los últimos años. El milagro Jenny. El milagro Jenny Rivera. Yo acabo de ver esas imágenes. Todos los irán viendo a lo largo del día en los diferentes programas. Pero ya hay imágenes de Lupillo Rivera abrazándose a sus hermanos después de años de peleas. Rosy Rivera llegó con una canastita de arepas para todos. Condense. Ya ven que le salen tan bien y las ama. Ah, sí, sobre todo. Oye, Vera. Ay, no, bueno. Que hablando de Top Chef, ¿no viste lo de Polo Morín? No, lo vi, Polo Morín. O sea, yo no sé por qué. Y lo de Polo, Polo, pero lo de Polo Morín no. Yo no tuve mucho contexto, vi la cápsula que subió Telemundo en las redes sociales. Resulta que no sé por qué tenían que contar una anécdota divertida, random, extraña de la vida. Y entonces Polo Morín va y lleva su platillo. Y yo no entiendo por qué su platillo lo vinculó con la popó. Pero espérate. No, no, eso no es el espérate. Hostate. Resulta que Polo cuenta que dice, bueno, ahora lo puedo contar. Cuando empecé a salir con mi ex, el ganador de la primera temporada de este programa. Y todos. ¿Quién es? ¿Quién es el ganador? Amanda García. ¿Ya no? Sí. Y entonces dice Polo Morín, cuando yo empecé a salir con mi ex, que fue ganador de este programa. Dice, pues todavía no nos teníamos mucha confianza. Y entonces, pues yo me empecé a quedar en su departamento. Y un día él entró al baño. Y yo también quería entrar. Entonces yo lo que hice fue irme al de las visitas, dice Polo Morín. Pero pues cuando ya estaba allí me di cuenta que no había papel. Y entonces tuve que salir así. Pues sí, como no sales a buscar papel, ¿no? Y porque había enfrente del baño como unas toallitas, un mueble con toallitas. Y entonces ahí va. Y de repente que oye. Ay, perdón, joven, perdón, perdón, perdón. Y era la empleada de la casa. Vámonos. Que le vio todo. Y entonces dice que fue y se acostó ahí en la cama y no quería ni volver a salir de la recámara porque dijo me vio todo la empleada. Y él apenas estaba saliendo con Lambda García. Ok. Pero es la primera anécdota que cuenta Polo de su relación con Lambda. Ok. Ajá. Y pues yo no sé por qué una anécdota así iba al presentar su plato de comida. No lo sé. Pues es que está relacionando. No quiero decir la palabra porque se me ocurrió una muy fea. Ay, no. Con su ex y con la comida. Qué onda. Ay, no sé. Aparte, gente comiendo ahorita. Es la hora. Pero eso contó. Eso contó en Top Chef. Yo lo vi y yo lo oí. Bueno, ahora vamos. Ah, mira, dice Atenea. Esta temporada de Top Chef está muy chismosa. Pues yo creo que lo más fuerte que ha pasado es lo de Alicia Machado con Puma. Lo de Rossi. Y lo de Rossi. Pero fue más, escaló más lo de Alicia con el Puma. Sí, lo de Puma. Pero fíjate que yo creo que se dieron cuenta que tienen que hacerlo más entretenido. Estaban muy aburridas las otras temporadas. Y uno lo que quiere es chisme. ¿Para qué se hace uno? No nos hagamos. Queremos ver un reality pero con chisme. Un reality sin chisme no funciona. Y mira, aquí está un chisme, dice Milán. Rumores. Se dice que Gabriel Soto se molestó con Irina por aceptar a Venturera y trabajar con su ex. Que ya esta vez sucedía con Emanuel Palomares. Bueno, eso sí también. Ya hubo beso con Emanuel Palomares. Y Emanuel fue muy importante en la vida de Irina. No fue cualquier novio. No, no, no. Duraron bastante. Duraron mucho. Reconocieron en la pobreza. Ajá. En la pobreza. Ay, qué exagerado. Esos amores son los mejores. Ok. Bueno, seguimos. ¿No viste a Pedro Infante con Marga López en un rinconcito en el cielo? ¿Cómo se llamaba? Qué vintage. Y ya después se hacía millonario y le daba su patada. Órale, vámonos vieja. Ok. Bueno. Bueno. Bueno.